Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Sistema de intercomunicación videoportero de cuatro hilos su teléfono recibirá la notificación, app, ucareome. Cuando el visitante presione el timbre, podrá ver, escuchar y hablar con cualquier persona que se encuentre en su puerta, incluso desbloquearlo de forma remota a través de la aplicación en todas partes. Puede contestar la puerta de su mano. Se puede usar en apartamentos, villas, hoteles, oficinas, edificios públicos. Acerca de la conexión Wi-Fi tenga en cuenta que el sistema de videoportero Wi-Fi no significa que no necesita cables. El monitor es compatible con la red Wi-Fi, pero el monitor interior y el timbre están cableados, lo que asegura que la potencia, el video funcionan de manera estable y puede extender la distancia. Para su puerta de entrada, jardín y segundo piso. Monitor táctil de 10 pulgadas y cámara exterior 720p. Monitor táctil de pantalla TFT de 10 pulgadas con sistema operativo fácil y funciones avanzadas. Pantalla principal de cuatro canales. El puerto Wi-Fi RJ45 se conecta a Internet. Solo funciona con una banda de enrutador de 2.4 GHZ. Timbre exterior con cubierta impermeable. Sensor de infrarrojos incorporado y cámara 720p. Ángulo de visión de centésimo. Visión nocturna. A prueba de lluvia. A prueba de polvo y antivandálico. Y puede conectar todo. Interconexión de intercomunicación múltiple y multidispositivo para la casa de un familia. 1x10 pulgadas de monitor IP puede conectar más 3x monitor de 7 pulgadas y dos timbres. Todos los monitores pueden ver, oír, hablar con la cámara exterior y abrir la puerta. Los monitores pueden llamar transferencia y comunicación interna. Soporte para conectar cámaras CCTV 2X adicionales. Dos alarmas PIR. Dos cerraduras electrónicas. Brindándole una protección más completa para su hogar. SNA instantánea o grabación automática. Cuando el visitante presiona el timbre o la detección de movimiento desencadenado. La cámara tomará instantáneamente una captura de video o grabará y guardará en la tarjeta micro SD. La tarjeta SD debe comprarse por separado. Cualquier pregunta, no dude en contactarnos. Soporta arrobaadmezon.com Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas categorías.